Bien, como ustedes saben, en el día de hoy ha circulado la noticia de un allanamiento. Y quiero aclarar en el día de hoy de que ese allanamiento era dirigido a dos personas que no conocemos, un tal Rafael Soto Candelario y Carlos Edelmiro Rosos Peña, personas que en mi vida las he escuchado. Pero malintencionado por error o por confusión, penetraron a una casa de campaña que tenemos hace más de 15 años en la organización El Paraíso. No obstante, la orden de allanamiento dice otro número de casas y otro número de calles. Nosotros, la verdad que sentimos indignación, indignación de cómo se violenta la privacidad, cómo por una confusión, por un error, crean un caos sobre mi persona. La dirección de drogas, buscando a estos dos individuos que yo espero que los busquen y que los consigan y que los arresten y que aclaren quiénes son estas personas. Pero por error, entran a esa casa de campaña y hablan de una vigilancia de hace días por unas pacas que entraron ahí. Claro que sí, pacas de pajas para un gallinero que nosotros tenemos ahí. No vivimos ahí, pero todo el santiaguero y más allá de los santiagueros saben que tenemos más de 15 años despachando los temas políticos desde esa casa que está alquilada por 10 mil pesos hace 14, 15 años. Yo espero que estas personas aparezcan, yo espero que la dirección de drogas, yo soy un ciudadano conocido, funcionario público. Aclaren al país, aclaren al país, no obstante explicarle que ahí no viven esos señores que entraron a la casa. Un militar que duerme ahí, con un arma, le llevaron el arma, le llevaron el arma, un arma asignada a un militar, a un teniente coronel que vive ahí. No sé qué dirán. Nosotros como alcalde, como ciudadano, como político, pero sobre todo como ciudadano, sentimos mucho pesar por esta acción. Nosotros hemos construido con nuestra trayectoria y en la función pública que hemos desempeñado, al contrario, nosotros hemos combatido el narcotráfico. Desde que yo era ayudante fiscal en la capital, desde que era fiscal acá. 14 años haciendo leyes en contra del narcotráfico, enfrentando a esa gente. Y esta institución, llamada Dirección de Droga, junto con el Ministerio Público, van por confusión y por error. Esta es la orden de allanamiento. Ahí dicen los dos nombres que yo les mencioné, pero dice también otra dirección que ni siquiera fue donde penetraron. Una violación sin límites, que yo espero que la aclaren. Quiero además decirle a todos, a las miles de llamadas que han recibido, de gracias, valor, que sepan quién es Abel Martínez. Y nosotros no vamos a permitir, no vamos a permitir ningún tipo de atropello, aunque lo hayan hecho ya. No lo vamos a permitir. Nosotros seguiremos trabajando, dando la cara, con transparencia, con honestidad, combatiendo lo que está mal. El narcotráfico ha sido enemigo del país y enemigo de Abel Martínez. Las pacas de paja para las gallinas no es droga. No es droga. Averigüen bien. Averigüen bien instituciones para que no cometan este tipo de deslizos. Yo prefiero pensar que es un error. Prefiero pensar que es un error. Ahora bien, se le aclaró, ahí no viven estas personas. Esta es una casa conocida por todo el mundo, de que la campaña política Abel Martínez despacha desde ahí. Desde hace 15 años. No valió nada. Alguien dijo, esto es un abuso y se lo llevaron preso. Ese no es el país que yo aspiro. Ese no es el tipo de autoridades que yo aspiro. Yo aspiro a un país con derechos, donde se hagan las investigaciones, donde se llegue a la verdad, se esclarezca. Pero no lo que ha pasado hoy. Lo que ha pasado hoy es un atropello abusivo sin límites. Sin límites. Quería aclarar eso. Ah, bueno. Esta es la... Esta es la... Las pacas. Las pacas que le daban seguimiento. Supuestas pacas de droga. Eso es paja de gallina. Que está allá en el gallinero. O sea... Ellos la vieron. Ellos la vieron. Lo llevamos ahí. Ahí está. Esa es la... El seguimiento que le daban a las pacas. A unas pacas de droga. Que entraron a esa vivienda. Que dicen que fue por error, pero entraron. Esa es la paca. Las pacas... De paja de gallina. Gallinaceas. Que están allá. Podemos hasta reconstruirla. Porque están en el gallinero. ¿Qué dirección tiene la orden de allanamiento? Mírenlo usted mismo. Creo que dice calle... Dígame, dígame usted. Búscamela ahí. Dice... La casa es calle 2, número 52. Pero... Dígame usted se encuentra ubicada en la calle 2 y justamente en frente de la calle D. Justo al lado de la casa marcada con el número 50. No es 50. Esa casa que tenemos alquilada es 52. Hace 15 años. Alcalde. Es la 52. ¿Qué explicación le ha dado usted a la fiscalía? Porque el Ministerio Público, me imagino, estaba en ese allanamiento. No, es la explicación a la que le estoy diciendo. Que están buscando a esos dos personajes que están ligados al mundo de la droga. Que yo espero que lo encuentren. Se trataría de una persecución política. Yo no puedo decir nada. A ver, quien dirigía este operativo era el Procurador Fiscal Francisco Núñez. ¿Cómo él comete este error, supuestamente? Siendo el miembro del Partido de la Liberación Dominicana, partido que usted... Mire, esto me cuento entre partidos. Yo no creo que estoy haciendo partidos. No creo que estoy de partidos. No creo que estoy de partidos. ¿Dónde estaba usted cuando fue notificado que se dio trabajo? No, es mi trabajo, es mi trabajo. No me levanto muy temprano a trabajar. Es mi trabajo. ¿Y se habrá a la persona detenida en el que se llevaron allá? Ya lo soltaron. Él lo que dijo fue esto es un abuso, preso. A ver, métalo por eso. A ver, los agentes actuantes son de Santiago. No sé. Tengo que recabar información. A ver. ¿Qué va a pasar entonces a partir de ahora? Ustedes también tendrán que esperar si es una equivocación, una disculpa del Ministerio Público y de la DNCD. ¿O procederá legalmente? Como le decía al principio, yo espero que agarren a esas personas de la allanamiento. Porque también hay una orden de arresto contra esas personas. Yo espero que las arresten. En París es chiquito. Yo estoy haciendo la convocatoria que le hice a ustedes. Nosotros estamos ante un error, un error sin límites que se constituye en abuso. Señor Oscar, ¿le puede ser eso por el motivo de los niveles de popularidad que tiene usted y las aspiraciones presidenciales que traten de españar eso? ¿A qué lo atribuye usted? Yo prefiero entender que no. Juzguen ustedes mismos. Me gustaría saber qué opina el gocero del PNB que está hablando de la Cámara de Diputados. ¿Dónde le apoya usted a ti? Acérquese un poquito, señor Sánchez. Sí, usted mismo, ¿eh? ¿Qué opina sobre esto que ha ocurrido en contra del alcalde de Santiago, por así llamarlo, siendo este allanamiento en un local que funciona como casa política del alcalde de Santiago? Bueno, de manera, de manera coyuntural, nos encontramos en la ciudad de Hidalga, de los 30 caballeros de Santiago. Nos damos cuenta exactamente en las redes de lo que está pasando en torno. ¿Qué opina sobre esto? Gracias.